Cuando salgo por la calle, lo siento, mi eroso dañe, que un mandarme es aleroso, como diciendo, ya va. Me mire mucho la gente, mas no sale un pretendiente, que se arranque por derecho, yo no sé, por qué será, por qué, por qué, no hay uno que se arranque, a qué medida va. Y ayer me he enterado de que me llaman la de las dos carreras, ¿saben ustedes por qué? Una gracia, porque como dicen que soy un marzo, si yo andando, pues el que me ve sale corriendo para verme la cara, y en cuanto que me la ve, sale corriendo otra vez. Digo, mundo y medio de arreglar la cosa, es la verdad, tan solo un remedio es el que yo pongo conformidad. Tan solo un remedio es el que yo pongo. Conformidad, que es la suerte de la fea, la bonita la desea, desde que adambino el mundo, es lo que dice el repán. Pero yo un contrato sostengo, que es la suerte que yo tengo, ven, la doy a todas las guapas, a que pasen y en las moras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay uno que se arranque, pa' que me diga oler. Hay que ver qué desgracia soy, y cuidado que en cuanto consiga hablar con algún muchacho, lo primerito que le coloco es que en la mujer la cara es lo de menos. Lo bueno es lo que se lleva tapado, el corazón, que es con lo que se quiere. Sí, sí, pero que si quieres. Y cómo no hay medio de arreglar la cosa, y es la verdad, tan solo un remedio es el que yo pongo conformidad. ¡Ah! ¡Ay, qué me sigues! ¡Ay, qué me sigues! ¡Ay, qué guapo! ¡Ven, que se me da la cara! ¡Ay, qué me vuelvo! ¡Ay! ¡Qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué! ¡Ah! ¡Oh!